Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. A continuación los titulares. Gana propone a Marina de Torrento en lugar de Sonia Cortés para el CSJ. Un policía herido gravemente tras ser asaltado por pandilleros en Aguachapán. Realizan operativo contra la pandilla 18 en San Salvador. El video que muestra las devastadoras llamas en el Museo Nacional de Brasil. A continuación el detalle de estas noticias. Guillermo Gallegos y Mario Tenorio, diputados del partido Gana, dijeron este lunes que han propuesto a Marina de Torrento como miembro de la Sala de lo Constitucional para acelerar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En este anuncio el partido Naranja deja de apoyar a la Procuradora General de la República, Sonia Cortés de Madrid, por quien se habían estancado las negociaciones al tener respaldo dividido en la Asamblea Legislativa. El diputado Gallegos aseguró que Torrento ha sido electa con la mayor votación de los abogados de la FEDAE. Por su parte, Mario Tenorio aseguró que el partido Arena es quien veta todas las propuestas que el partido Gana hace y es la razón por la cual aún no ha habido elección de magistrados. Un policía fue gravemente herido de bala por pandilleros en la colonia El Espino, del Cantón Chanchullo, del municipio de Aguachapán. Según información de las autoridades, el hecho ocurrió a las 4.30 de la mañana cuando el agente fue interceptado por delincuentes armados. Los pandilleros le robaron su arma de equipo y le dispararon varias veces. El agente tiene heridas en la cabeza, el tórax y las extremidades. La corporación policial confirmó el fin de semana pasado que ya se contabilizan 16 policías asesinados. 168 órdenes de captura fueron giradas por la Fiscalía General de la República contra pandilleros de una de las principales estructuras que opera en El Salvador. De esas órdenes, 63 fueron cumplidas durante la madrugada de este lunes en un operativo realizado en varios municipios de los departamentos de San Salvador y La Libertad. Los pandilleros están acusados de homicidio agravado, homicidio tentado, extorsión y agrupaciones ilícitas. Entre lo incautado en los operativos se encuentran 5 mototaxis, 2 pistolas, un arma de fuego, un fusil y 350 dólares en efectivo, así como laptops y teléfonos celulares. Un incendio registrado la noche del domingo consumió casi por completo la sede del Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro, la más antigua institución científica y de historia natural de ese país. El edificio tiene más de 200 años y fue la residencia de la familia real portuguesa. El museo conservaba más de 20 millones de piezas entre colecciones de geología, botánica y arqueología. Durante el siniestro no se reportaron víctimas. Las autoridades brasileñas señalan que el incidente pudo haber sido ocasionado por un cortocircuito originado en la sala de audiovisuales. Empleados del museo aseguran que este incendio pudo haberse evitado si las autoridades gubernamentales les hubieran brindado la ayuda económica que por años han solicitado al Estado. Entre las pérdidas se encuentran los restos humanos más antiguos encontrados en América. Estas han sido las noticias más importantes. Soy Ricardo Luna. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia. Gracias por ver el video.